¿Qué tal chicos? Bienvenidos a Sabor a Fútbol, el canal de MAU 5 estrellas. Tenemos un invitado de excepción para hacer un caja de historias. José Emilio Amavisca, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí hemos preparado algo para ti. No sé si estás listo. Yo siempre estoy listo. Yo espero que esté lleno de cerveza o que otra cosa no... Pues vamos a ir con ello. Bueno, Amavisca, te voy a explicar en qué consiste este reto. Tenemos una caja, está llena de objetos relacionados con tu carrera deportiva y con tu vida. Tienes que ir sacándolos, adivinando de qué son, que hacen referencia y vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Vale. ¿Estás preparado? Es fácil, ¿no? Sí, sí. ¿Tiene que ver todo conmigo o será fácil eso? Todo contigo. Vale. Pero antes de nada, hay algo que no sabes. Ah, que tiene truco. No, no hay truco aquí. Ah, vale. Guille, mi compañero, es probablemente tu mayor fan. No es de coña, ¿eh? No es de coña. Y yo creo que es la entrevista... Seguro, ¿no? Yo creo que es la entrevista en la que más nervioso voy a estar. Porque es algo superior a mi profesión y tal. Yo desde pequeñito... Tranquilo, tranquilo. No pasa nada. Yo desde pequeñito, seguidor de Amavisca. Es que me decían mi jugador favorito del Real Madrid, en este caso, y decía José Mila Amavisca. De verdad, ¿eh? Por fin alguien que entiende de fútbol. Es que de verdad. Ya era hora encontrar a alguien que entiende de fútbol. Por eso digo, hay que hacerlo bien, este caja de historia tiene que ser soberbio. Así que te pido... Lo intentaremos. Que cojas la pila. La que tú quieras. La que sea. El Racing de Santander. El Racing. Bueno, tras tu etapa en varios equipos españoles, llegaste al Racing de Santander, de tu tierra, de Cantabria. ¿Y qué te supuso llegar al Racing? Es que mi historia con el Racing viene de largo. Es una historia un poco de amor-odio. Porque yo soy de Laredo. Jugué siempre en Laredo hasta que cumplí 17 años y ya me fui a Valladolid. Pero es que el Racing nunca había pensado que yo podía jugar en ese equipo. Y solo cuando firmé por el Valladolid, vino gente del Racing a hablar con mi padre. Que yo tenía que jugar en el Racing, que yo era de allí. Y fue una cosa ahí un poquito... Hubo ahí malentendidos. Todo el mundo pensaba que yo me quería ir a Valladolid y no pasar por el Racing. Y era todo lo contrario. Como ejemplo, yo acabo en el Real Madrid y tenía muchísimas ofertas en España, en extranjero. Y me fui al Racing. Bueno, mi padre y mi mujer se enfadaron conmigo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Por qué? Porque no has dicho nada, porque podíamos haberlo hablado. Digo, si es que no tengo nada que hablar. Yo quería venir a jugar aquí y... Bueno, ellos pensaban que 27 años todavía podías jugar más fuera y volver luego, ¿no? Pero yo tenía muchas ganas de jugar en el Racing. Y con equipazos, o sea, con jugadores muy míticos en el Racing de Santander. Y por estar en casa, yo creo que principalmente por eso, ¿no? Por estar en Cantabria. No, no. Es que yo siempre, desde pequeño, hombre, yo he sido siempre del Real Madrid. Pues esto no hay... Ahí no hay ninguna duda, ninguna duda. Pero sí que tenía la idea de pasar por el Racing. Nunca piensas que puedes llegar al Real Madrid, ¿no? Eso no lo piensas. Pero digo, si voy a dar un paso luego importante, pues quiero salir del equipo de mi tierra. Pero no pudo ser. Tuvo que ser a la vuelta. Bueno. ¿Te trataban un poquito más la afición del Racing cuando...? No, no. Cuando iba con otros equipos me trataban muy mal, ¿no? Un poquito más. Sí, sí. Fatal. Pues todo el estadio prácticamente insultándome, silbándome. Ya te digo, yo creo que hubo un malentendido. Y creo que hubo gente que fomentó ese malentendido, ¿no? Que yo no quería estar allí. Yo creo que ellos me tiraron la pata, no hablando conmigo antes. Porque pensaban que, pues eso, que no pasa nada, ¿eh? Porque pensaban que no valía para jugar a ese nivel. Y cuando me fui, pues intentaron darle la vuelta y decir que era yo el que no quería. Pero bueno, al final estuve allí, me trataron muy bien, sigo viviendo allí, me siguen tratando fantásticamente. O sea que... Pues si te parece, vamos a pasar al siguiente objeto. Siguiente. ¿Te lo guardas? Siguiente. Vale. Que hay uno muy grande, ¿no? Ese es doble. No, tú saca ahí, sí. Ese es doble y vale, sacarle. Pero es muy grande. Y no muerde, ¿eh? Y no muerde. No, no, ese no es doble, ese no es doble. ¿A qué crees que se hace? Ahora ya sé por qué. Pero es así, ¿no? ¿A qué crees que se hace referencia esto? Ay, fíjate, me ha hecho gracia siempre lo del puñal del Aredo, ¿no? Sí. ¿Quién te lo puso? Yo fui a la presentación del Real Madrid cuando firmé. Imagínate, iba acojonadito perdido. Vine del Valladolid, no sabía si me iba a quedar o no me iba a quedar, si me iba a mandar cedido. Y cuando presentan a todos, de repente el speaker me presenta como el puñal del Aredo. No lo había oído en mi vida, claro. Todo el mundo me preguntaba, hasta a mis padres, ¿es el puñal del Aredo? Y digo, pues no tengo ni idea. Oye, pero... No, luego me lo explicaron, ¿no? Pues eso, pues que yo era un jugador rápido, que era vertical y que decía que cuando entraba por la banda, pues que hacía daño al rival como si fuera un puñal. La verdad es que fue gracioso porque no me lo esperaba absolutamente para nada eso del puñal del Aredo. Y mucha gente te conoce precisamente por ese mote. Sí, 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 es verdad, es verdad. Pero mucha gente, ¿eh? Yo cuando he ido pasando años y me van diciendo, no, el puñal del Aredo, yo no llego ni a navajita. Estoy más en cortaúñas ya que en puñal. Riazor. Riazor, el Deportivo de la Coruña. El Deportivo. ¿Otra etapa en tu carrera? Sí, y bonita también, ¿eh? La verdad es que he tenido suerte, ¿eh? Porque en los equipos que he estado, además de que futbolísticamente las cosas han salido bien, menos con el Racing, que bajamos el último año a la segunda, todos los demás salieron muy bien. Es que he hecho muy buenas amistades y he estado en ciudades muy bonitas. Y aquí, bueno, fue volver otra vez, digamos, a la élite, ¿no? Salí del Racing, un equipo que luchaba por no descender y volví a jugar Champions, a pelear por la Liga. Fuimos campeones de la Copa del Rey. Bueno, había un equipazo salvaje. O sea, había campeones del mundo, había, bueno, Roy McCabe, por ejemplo, fue bota de oro. Estaba Tristán, estaba Fran, estaba Valerón, Manuel Pablo, o sea, una calidad impresionante, impresionante. Además, jugabas en la misma banda que Fran, que es otro mito del Deportivo. Sí, 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 sí. Y recuerdo la primera temporada que estuve allí, Fran se lesionó, se lesionó de un tobillo y yo jugué un montón de partidos, ¿no? Y la gente pensaba, bueno, han traído a este, pues eso, para cuando falte Fran un par de días, pues que juegue. Pero en ese tiempo, en esos partidos, pues demostré que podía ser útil todavía, ¿no? Y la verdad es que tengo un muy buen recuerdo. Muy buenos amigos, la ciudad muy bonita, el marisco de ¿para qué vamos a hablar? Y la verdad es que estuve muy bien, fueron tres años muy bonitos. Encima, fui allí con Víctor Sánchez del Amo, que hemos compartido Racing, hemos compartido Real Madrid, hemos compartido Deadpool, o sea que... Cada uno en una banda. Cada uno en una banda, eso es. Munitis, también estuve con él allí, o sea que... Bueno, la verdad es que fueron tres años muy bonitos. Pues, si te parece, no me gusta, vamos a pasar con la siguiente. Vamos pasando etapas, ¿eh? Sí, ya ves. Vamos a pasar dos etapas. Vale, ese tienes que coger otro igual. Este sobra. Ah, vale. Ese va a ser fácil. Vale, vale. Pero este hay que ponerle así, ¿no? Sí. Lo he puesto bien, ¿no? Sí. ¿A qué haces referencia esto? Oh, al 5-0 al Barça. Justo, marcaste gol. El quinto. El quinto. Y es uno de los resultados más recordados en la historia del Real Madrid, porque precisamente un año anterior venía el Real Madrid a encajar otro 5-0. Y bueno, ¿cómo viviste el partido? Bueno, yo viví este partido prácticamente dos semanas antes, porque la gente por la calle ya te iba diciendo, el Barça no iba bien, nosotros íbamos líderes, íbamos jugando muy bien, y ya te lo recordaba los aficionados por la calle, este año tenemos que devolverle la manita, el 5-0, pero dos semanas antes, ¿eh? Daban igual los partidos que hubiera en medio, la gente no los vivía de esa manera. Pero el equipo aflojó. No aflojó conscientemente, porque si puedes meter 8, vas a ir a meter 8. Se cumple el objetivo. Eso es. Se te va toda la tensión, te relajas un poquito, ellos estaban con 10, y metimos el 5-0 yo creo que a falta de 20 minutos o una cosa así, o sea, fíjate si quedaba tiempo. Pero aunque no quieras, bajas. Ya has cumplido el objetivo, ¿no? Sí. Al pasar el tiempo te das cuenta de una oportunidad única de haber metido, yo que sé, 7 y que sea la mayor goleada que le han metido al Barça en el Bernabéu, pero bueno, fue un número precioso que todavía me enseñan por ahí, hay gente que tiene los llaveros, con la manita, ¿no es verdad? Sí, en serio. El dedo meñique es el mío. El quinto es el meñique, es el que pone Mavisca. O sea que hace ilusión y bueno, fue el redondear la temporada que hicimos que fue magnífica, porque jugamos muy bien al fútbol y además de jugar bien al fútbol, pues conseguíamos sacar resultados abultados, partidos muy bonitos. Sí, pues fue un año espectacular. Espectacular. Espectacular, de verdad. Hay que disfrutar. Sí. Venga. Salud, ¿eh? Qué bien sienta esto, ¿eh? Es que los focos dan muy fuerte. Sí, sí. En el Bernabéu no calientan tanto, ¿eh? Vamos a ver. Esta, que también me hace ilusión. Sí. La Unión Esportiva de Lleida. Justo. Estuve allí un año cedido y fue el equipo que me abrió las puertas para ir a la Olimpiada, porque estoy seguro que si me hubiera quedado en Valladolid y no hubiera disfrutado de los minutos que disfrute aquí, no hubiera podido ir. Otro momento histórico. Para mí, uno de los momentos con mayúsculas. Me da que haber aquí algo de la Olimpiada, no me fastidies. Bueno. Tú sacas ahí. Bueno, saco esto. Este es mi equipo. El Pucela. Sí. El Pucela. A ver, espera. Ahí. No, que se vea bien. Este es el equipo de Juan. Este es el equipo, bueno, el equipo que me dio la posibilidad de ser profesional. Así de claro. El equipo que vino a verme a Laredo cuando jugaba allí en los juveniles y cuando jugué, acabó la liga de juveniles y jugué, no sé, siete, ocho, diez partidos con el equipo de tercera. Y aquí es cuando empezaron a hablar de que me venían a ver tanto el Sporting de Gijón como el Valladolid, me decían cuando aquello. ¿Empezaste en el Promesas? Empecé en el Promesas, sí. Hice la pretemporada con el primer equipo. Claro, yo llegué con dieciocho años recién cumplidos y jugué en el Promesas y ese mismo año ya debuté. Debuté en Vigo, en el campo del Celta. ¿Qué nos puedes contar de aquel debut? Pues te puedo contar que me dejaron el traje porque yo no tenía ni traje. Un compañero de Promesas me dejó el traje. O sea, imagínate, yo era bastante más alto que él. ¿No te quedaba bien? No. No muy bien. Con los pesqueros. No muy bien. Y recuerdo perfectamente que me sacaron una tarjeta, metí un palo a uno. Claro, a mí me dijeron, aquí esto es primera división, aquí hay que ser agresivo, hay que ir duro. Y el primero que se me pasó por delante le pedí un viaje bueno. Pero, bueno, muy buenos recuerdos tengo. En Valladolid estuve cuatro años. Sigo teniendo allí casa y la verdad es que es una muy buena ciudad. No entiendo cómo dicen que son tan fríos porque para mí no. Son fríos, fríos el clima. Exacto, pero nosotros no. Madre mía, el estado de la pulmonía, no veas el frío que hacía allí. Y en los anexos ya no te digo nada. Eso era mucho peor. Yo juego a los anexos y es para morir. Y cuando aquello nosotros, claro, entrábamos en tierra todavía. No había olvidarte la llave artificial. No había todavía hielo. No, calla, calla. En tierra. Y eso era terrible. Bueno, bueno. Yo salía del aredo que era todo césped natural y venía allí y me botaba un balón y me pasaba por encima. ¿Dónde me han metido? Aquí, ¿no? Esto es la guerra. Pero cuatro años también maravillosos. Pues, ¿sacas el siguiente? El siguiente. Vamos a por él. Oh, mírala. Cantabria, querida. Que se vea bien, eh. Que se vea bien. Pues, bueno, la bandera de Cantabria. Mi tierra. Tu tierra. Mi tierra, querida. Eres muy casero. Mucho. Y soy muy de mi tierra y soy muy del aredo y soy muy cántabro y siempre que puedo le hago publicidad porque es el sitio, bueno, de verdad, de los sitios más bonitos de España, sin duda. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo definirías Cantabria con una palabra? ¿Con una? Para mí, hogar. O sea, es que no lo puedo valorar de otra manera. El levantarte por la mañana y el tener el mar ahí y el girar así la cabeza y ver los picos de Europa ahí mismo también, llenos de nieve. O sea, eso es una experiencia que yo creo que todo el mundo debería cumplir. Es que no sé, hay tantas cosas que ver en Cantabria con lo pequeño que es y yo que no me la conozco todavía. No, no, es verdad y es un fallo grave, pero cada vez que tengo un día libre, pues nos vamos a hacer una marcha por los picos de Europa o nos vamos a conocer algún pueblo o algún restaurante de estos típicos que se come como ese cocido montañer. Eso sí. Es una cosa. No, yo cuando hablo de Cantabria a mí se me pone una sonrisa y ya no la puedo quitar. Es superior a mí. Ya no quedan muchos ya, eh. Ya poquitos. Pues este no sé yo cuál es, eh. Este es un buitre negro. Y un cinco. Como me gustan a mí los animales, eh. Y un cinco. El cinco y un buitre negro. Pues esto se me escapa, eh. Explicarme la cosa porque no... Una generación de futbolistas en el Madrid. Ah, la quinta del buitre, claro. La quinta del buitre y además... Está rebuscada, eh. No, muy rebuscada, eh. Joder. Es que me has dicho buitre negro. O sea... No hay cualquier buitre, eh. Claro. La de Leonardo, este es buitre negro. Pues imagínate lo que es llegar al vestuario del Real Madrid el primer día, el día de la presentación, y ver pasar a Ultragueño, a Mitchell, a Martín Vázquez... Y yo mirando así para el suelo y mirando así desde ojo como pasaba. Y de repente levantar la cabeza y ver que Manolo Sanchis te está mirando directamente, que lo haces así otra vez, y de repente le veo que viene andando hacia mí. Y claro, yo nervioso perdido digo, ¿qué me va a decir este? Se presenta, hola, soy Manolo Sanchis, amavisco, ¿verdad? Sí, sí, encantado, ¿no? Bueno, es que te quería hacer una pregunta. Vale. ¿A ti te gusta la cerveza? ¿En serio? ¿En serio? Es lo que pensé yo. ¿En serio? Me está preguntando que si me gusta la cerveza. Y yo claro, empecé a dar, en dos segundos di 20.000 vueltas a la cabeza. Digo, si le digo que sí me va a decir que soy un borrachuzo, si le digo que no, el mariquita este, le voy a decir la verdad, ¿no? Y digo, pues sí, es lo que suelo beber. Me dice, chaval, tú vas a triunfar en el Madrid. Se dio la vuelta y se piró. Y digo, ¿de verdad? ¿Lo ha grabado alguien? ¿Esto ha sido de verdad? ¿Eso es verdad? No, no, eso es total. Claro que es verdad. Yo todavía lo suelo contar. Y cada vez que estoy con él, le digo, es que lo que me hiciste es sudar. Y él se reina de todo esto. Claro, dice que no me acuerdo muy bien. Y digo, pues yo esa la tengo clavada, pero clavada. En el cerebro la tengo clavada. ¿Y cómo es eso de llegar precisamente a un vestuario en el que una generación de futbolistas que ha marcado la historia del Real Madrid? No, que eran mis ídolos. O sea, que yo los había seguido por la tele años y años y años. O sea, pues te das cuenta que está el jugador de la tele y está el jugador persona. Y muchas veces hay una nebulosa que todo el mundo ahora se cree que lo que ve en la tele es lo que es en su vida personal. Y no tiene nada que ver. O sea, son gente que me ayudó muchísimo, que siempre estaban prestos a darte consejos, a que no te preocuparas, a que no miraras demasiado a las gradas. Porque si te pones a mirar las gradas mucho en el Bernabéu, acabas acojonado. Y la verdad es que fue una experiencia increíble. Pues ya no sé si queda una última más. Aquí queda una. Mi servicio militar, no veas la mili, no veas qué mili. Yo estaba haciendo el servicio militar cuando fueron las Olimpiadas. En las Olimpiadas tuvimos 40 días concentrados en Cervera de Pisuerra. En un parador, en una montaña, si no había montaña, praos, vacas y la selección española olímpica de fútbol. No había nada más. Y yo estaba dos días en el cuartel, cogía el tren, dos días en Cervera. Madre mía. Dos días en Cervera, dos días al cuartel, porque no me dejaban ir más. Y fue duro, pero duro de verdad. Además, para ir a la Olimpiada tuve que hacer una renuncia de un mes. Renuncié a estar un mes en la mili, poder ir a la Olimpiada. Y al volver, cuando acabé la mili, cuando aquello era nueve meses, me dijeron que tenía que cumplir el mes que había estado en la Olimpiada. ¿Y lo tuviste que cumplir? No, no. Fui los primeros días y cuando se enteraron en el club, pues mandaron a la prensa allí y cada vez que entraba al cuartel venían todos con las cámaras a hacer fotos y tal. que como podía ser que alguien que había ido a defraudar a España. Y me acuerdo que me llamó el coronel a su despacho. Señora, no veis caballo es usted. Y lleve a toda la prensa, a las horas dulces y a mi coronel. Y fuera. Y así me libré de ese mes. Pero en teoría lo tenía que haber cumplido. Pues vamos a brindar. Eso está hecho. Pues ha sido un placer. Igualmente. Espero que os haya gustado este vídeo. Un placer tenerte por aquí y nos vemos el próximo día. Muchas gracias. Salud.